Buenas tardes profe, si se escucha Perfecto Bueno Largamos entonces, como para divertirme un poco Le sacamos el video así Mejoramos la ancha de banda por las dudas Si se ponga pesado Y acá vamos a compartir pantalla Acá Habíamos estado viendo Que el constante pasa abajo Y pasa alto Ya vi que con don García Han avanzado con lo que faltaba Y por ejemplo Me pueden decir este filtro que tengo acá Este pasa abajo Están viendo ahí Para qué frecuencia estaría Sintonizado esto Este filtro pasa abajo Escucho ofertas Me imagino todo Material A mano Así que Es cuestión de Un cálculo simple y sencillo Así que Procedamos Y ¿Alguno lo calcula? ¿Alguno lo calcula? ¿Alguno lo calcula? ¿100 kilohertz, profe? ¿100 kilohertz? Me parece que No A ver, acá tenemos ¿Cómo hacen para calcular? ¿Alguno lo calcula? ¿Alguno lo calcula? La frecuencia de corte La frecuencia de corte Un mili Un mili 50 nanos ¿Cuál es la frecuencia de corte? ¿Cuál es la pregunta, profe? Bueno, la frecuencia de corte Según lo calcula Según lo que vimos con García Bade Era 2 sobre raíz cuadrada de Lc ¿Y eso cuánto da? 200 kilohertz Me olvidé del 2 200 kilohertz ¿Se acuerdan? Es que eso es omega Después lo tienen que dividir por 2 pi, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia de corte? 31.83 kilos Bien, parece que Chirino es el único que sabe escribir Los demás son poco expectantes a lo lejos Si ven ahí 31.830 831 Kilohertz O 2 pi por eso ¿Cierto? ¿Cierto? Bien Acá abajo les puse El que sale de transformar la T en pi Y les puedo mostrar acá la simulación De esto Por acá Fíjense, acá tengo Esto, acuérdense Acá tengo la fase Que obviamente Esto como de grado 3 Va a determinar cuánto En Menos 3 por 90 O sea Menos 70 Y si veo más en detalle Fíjense que Yo tendría que poner acá Eso por ejemplo 10 kilos Y me voy a buscar Cuando tengo una diferencia de 3 dB Pero voy a cambiar Un segundo Para poder Se pone feo el curso Entonces vamos a poner Por ejemplo En 10 kilos Uno Que sería la banda de paso Estaría dentro de la banda de paso Y me iré con El otro Hasta que tenga 3 dB de diferencia Gracias, ya Fíjense que me está dando Respecto acá En 10 kilohertz Que tengo uno de los cursores Respecto a la frecuencia corta Que tiene que haber 3 dB 31.8 Kilohertz Que hay también La diferencia de 2.9 O sea Son prácticamente 3 dB ¿Está? Bien Les voy a mostrar otra cosa Si Cambiamos acá Acá Lo que hice Fue armar el mismo filtro Paso abajo Pero Lo que he hecho Le he dado tolerancia A los componentes Fíjense que Los valores típicos Dentro de todo Bastante precisos Inductores al 10% Y capacitoras al 5% Y las resistencias Como son los 1% Son prácticamente Digamos Despreciables El efecto de variación Pero Por eso no están definidas Como una R-Brick Para definir Digamos El comportamiento De la tolerancia De los componentes Que se está hecho En el PSPICE Creo que No sé Si conoces Lo que es El análisis De Monte Carlo ¿Tienen idea? Se ve el año que viene Profe El análisis De Monte Carlo Está bien Pero A veces Se lo menciono Por ejemplo Cuando ven En analógico Sería aplicada Uno Por ejemplo Estabilidad De la polarización Cuando hacen Por ejemplo El análisis De sensibilidad Se suele mencionar También Lo que son Los otros El tipo De worst case O peor caso Pero bueno Conceptualmente Para que tengan una idea Por el que no Nunca le digo Al respecto El caso De Monte Carlo Es un análisis De probabilidad Estadística En donde uno Lo que hace Es darle La característica De la probabilidad De distribución De tolerancia Del componente Para este caso Yo le he definido La típica Que son El tipo Como se llama Gaussiana Pero En estadística Para por ejemplo El h cuadrado O algún otro tipo De distribución Eso tiene que ver Con el proceso De fabricación Del componente De la tecnología Y bueno En función De análisis estadístico Que distribución tiene En general Son del tipo Gaussiano ¿Cierto? La más común Pero podría haber A lo mejor No sé Por decirle A algún inductor Que tiene Algún tipo De núcleo Ferromagnético Cerámico No sé qué Y que De ahí que la Distribución En vez de gaussiana Sea Si lo puedo Le digo Chi cuadrada No sé O alguna otra No se me ocurre Que no sea La más común Entonces bueno Tendré que usar Un modelado Para La tolerancia De ese componente Con ese tipo De distribución Entonces ¿Qué es lo que hago? Cuando yo Se te va a cargar Al decir Monte Carlo Le puedo decir Si vengo acá Y veo Monte Carlo Workcase Como eso Lo voy a hacer acá Un Tipo De corrido De barrio En continuo Le pongo El tipo De análisis El análisis De monte Carlo Acá Y la cantidad De pasadas Entonces ¿Qué es lo que hace El PESPA Y en este caso El simulador? Aleatoriamente En función De la distribución De probabilidad Estadística De la tolerancia De los componentes Genera corridas Genera corridas Para Los diferentes Valores Que se pueden Generar En cada simulación Y acá Yo lo que le puse Que la salida De la variable Es respecto A VOUT El nodo Que definirlo Acá atrás Entonces Le hago hacer Las 150 corridas Podrían ser manos Y Cuando yo hago eso Fíjense Lo que obtengo Voy a hacer algo Acá antes que me olvide Más fácil Que es un macro Para Control copy Vuelvo para acá Esto Le voy a mostrar Fíjense Que acá 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 ven que están Los Los 150 De grama De body Para cada una De las corridas Y que Tienen una tolerancia Obviamente Porque En cada corrida La simulación Asume Que Existe Un Juego De valores De los componentes Con su Correspondente Tolerancia En algún caso No sé Como habíamos puesto Que era El 10% del inductor Si era 1 mH Valdrá 0,95 mH O 1.05 mH No sé Lo mismo con los capacitores Entonces con esto Yo puedo hacer Lo que se llama Un análisis estadístico Respecto A la frecuencia Por ejemplo En este caso Respecto a la frecuencia De corte del filtro De cómo influye Esa tolerancia De los componentes Vengo acá Hago un análisis De performance Que se llama Y acá Cuando agrego Qué variable quiero Acá lo copio Para no olvidarme Fíjense que pongo Un macro Que tiene aquí El programa Que se llama Low Pass Bandwidth Y aquí pone Respecto a qué salida La tensión en dB Que dice Bdbout Coma Que El valor en dB El estándar Es para 3 dB Pero Yo podría diseñar Un filtro Por ejemplo Que necesitará Que la frecuencia De corte En vez de tener 3 dB Tenga Un dB 2 dB Que el 3 dB El estándar Que con máxima Atenuación A la frecuencia De corte Y de ahí Para abajo Más chico Medio dB Un cuarto de dB No sé Entonces yo pongo Esto acá Fíjense lo que sucede Me tira Todos saben Lo que es Estadística Un diagrama De histograma De qué De cómo Varía La frecuencia De corte Del filtro En función De las tolerancias Que tuvieron Los componentes Acuérdense Que Dónde quería Que esté Mi frecuencia De corte Era más o menos 31.8 ¿Se acuerdan o no? Es esta que tenemos acá Casi 32 Y acá Me tira la información De la cantidad De muestras Que hizo Para construir Este diagrama Este histograma Y fíjense Que Está más Alrededor De 31 Entre 31 Y 31.5 La frecuencia De corte En función Y ven que tiene La formita Que tiende a ser Más tipo Así gaussiana La distribución Acá abajo También me da Fíjense que la media De todas las corridas Me da 31.813 Kilohertz 31.813 Yo quería 31.81 O sea que Está bastante bien El sigma ¿Se acuerdan Que era el sigma? Era la derivación Que tenía Para los costados Digamos Respecto a En este caso Sería la frecuencia De corte Que le da 31.8 Tengo Más o menos 1600 La máxima frecuencia De corte La mínima La media Yo le decía Que hice esto Para mostrarle Ese efecto Y además Yo después Construí Este circuito Donde yo les pongo Acá Puse componentes Reales Que son Con los que Construí El circuito Como hice Para hacer Agarra los componentes Los ¿Cómo se llama esto? Los medí Con un LCR Para tener Una Buena precisión Ah, les habéis comentado Otra vez Que no se los habéis mostrado Fíjense Les puedo mostrar Acá Si lo alcanzan a ver Ahí está El Circuito En la Multipropósito Para Enseñarlo Con El Anólogo Discovery El bichito Es el espante Que tenía Entonces Con estos valores Fíjense Que La idea Era 31.8 Y algo El kilogero La idea Con estos valores Era 33 Que es la que yo Corría acá Para mostrarles Que es esta Que está acá Fíjense Lo siguiente Eh Lo acuerdo Acá Quilo Si lleguemos acá Que es Me está dando La frecuencia De corte Punto 3db En 33 639 Si yo cambio Acá también Fíjense Que A la frecuencia De corte ¿Qué fase Voy a tener? A ver Debería ser Justo Acuérdense Cuando tenía Un polo simple En la corte Tenía Menos 45 O sea Que acá Tendría que ser Menos 45 Por 3 O no O sea Prácticamente Alrededor De 135 Menos 135 Grado Acá tengo Más o menos Con respecto De 3db Menos 123 Por ahí Y ahora Les puedo mostrar Otro detalle También Si yo Lo corro Con el simulador No con el simulador Con el análogo Dijo que para hacer Un barrio En frecuencia A ver Puedo mostrar Acá Fíjense Entre Este punto Y este punto Si esto Cuando esté sintonizado Me van a quedar Iguales Por lo tanto Me tendré que caer A la mitad Si vuelvo Esto Que les muestro Acá Bueno Un poco Renado Si quieren Digamos El problema Acá Yo le puse Un voltio Y yo podría Ver acá Por ejemplo Acá De respecto Vamos a poner Más fácil Para ver Acá Que muestre Solamente Yo tengo Por ejemplo Acá En 10 kilohertz Y me voy A mover Con este Es al revés En 10 kilohertz Prácticamente Ven que acá Tengo Menos 3db La diferencia Y lo tengo En 33.9 Kilohertz La frecuencia Es corto En 3db No sé si Todos lo pueden ver Ahí ¿Se entiende Lo que les estoy mostrando? A ver Don Emilio Abdala González ¿Qué no le quedó Claro Lo que Lo que Vengo Diciendo Ah Bueno Pero no Había visto El chat Digo Bueno Hay que Hablar De un minutito Y nos Reconectamos Nuevamente Salvo que esto Siga funcionando Entonces Les había mostrado El bode real Podemos trazar Acá Ensalzando el circuito Muestro Lo mismo Había hecho Fíjense Para el caso Un pasa alto Obviamente Que Lo que hice Utilice Como tenía Componente En laboratorio Del mismo rango Lo que fue Para el Pasa Abajo Lo hice Para el Pasa alto Porque Simplemente Haciendo una Transformación LCSL Invitiendo Invitiendo Los componentes Prácticamente Puedo obtener Fácilmente Para la misma Frecuencia De corto Entonces Este sería Paso alto Si lo simulamos Acá Tendremos Vean Vean Que No le gustó Esto Vamos a cerrar Vamos Nuevo ¿Qué no le gusta Este? Ah Estaba buscando La La librería Este Esto Es Ok Ya estaría El Paso alto Si sacamos Esto Para poner Acá Bueno Son 100 kilos Venimos Para acá A ver La frecuencia 3db Fíjense Que están Prácticamente Claro Este sería 33.8 La frecuencia De corte Como Estamos tratando De que De que funcione Lo mismo Ahora me voy A A Los Discovery Por acá O coger Y Y Podríamos Verificar La frecuencia 3db Tengo Por acá Tengo que venir Por acá Por acá No Por ahí O sea si se alcanza a ver ahí pero son a unos 34 casi 35 kHz con la frecuencia corta ¿está? esto es lo mismo que le mostraba antes, lo implementé como le digo, tiene unos circuitos también otra protoguera para que vean como queda con el circuito con el Analog Discovery mira que tengo el circuito implementado bien no le gustó que lo mueva el conector USB bueno si se acuerdan también ah, me olvidé de subir el portón este que había hecho del PDF después se lo subo pero les muestro cómo podríamos hacer voy a cerrar este lo mismo había hecho también midiendo los componentes reales si yo me vengo acá también tengo un paso alto con los valores reales que son los que me di con el el LCR y ¿qué más? lo mismo, ¿cierto? cojo la simulación lo mismo que le mostré antes pueden ver ahí para verificar en dónde está la frecuencia de corte esto lo vamos a sacar con el curso vamos a ver por ahí se verifica que para 3DB tenemos la de corte 34.1516 kg si volvemos por acá vamos a sacar voy a abrir tengo otro por acá que se va pasa banda había armado otro que esto lo podríamos hacer directamente si le pasamos con la capa para el paso anda como tendríamos los valores para decir lo estaba mostrando los valores reales los valores exactos y estos son los calculados a mano obviamente por ejemplo este le queda 5 nano si lo veo con el que vale realmente 5 nano es que vale 5.02 nano la otra era 22 acá 22.34 a verifiquen con los valores de los componentes si le da esto lo había diseñado como tengo una R de carga de 200 ohm y la de generador obviamente tienen que ser iguales con esto me daba que la omega 0 estaba en 500 kilohertz y el ancho de banda de 2 dB 2 pi por 318 kilohertz me podrían verificarlo en función de los valores que están dados acá del filtro para ver si si nada lo mismo que usted se cule y yo lo voy a agarrar le voy a mostrar esto que están verlo lo que no les mostré una cosa más que les voy a mostrar acá el pasal fíjense en un segundo y se va a notar más todavía en el pasabanda que yo acá cuando hago el análisis del barrio en frecuencia para graficar el bode fíjense que yo acá le puse que sea una amplitud de un voltio el generador sinusoidal fíjense yo acá voy a hacer el mismo barrio de nuevo pero le voy a poner que por ejemplo me voy a dejar un 5 voltio le voy a poner que haga el barrio viene eso con 5 voltios vamos a hacer vamos a hacer esto para comparar la pantalla voy a ponerlo en un voltio a la amplitud vamos a poner 500 milivoltios si ustedes hacen la media digamos o comparan las dos curvas a ver si yo lo puedo poner hasta con a poder poner para a ver son muy parecidas pero va a haber una pequeña diferencia en la frecuencia de corte acá no se nota tanto pero el pasabanda se nota un poco más eso ¿a qué les parece que se puede ver que si yo lo exito con 500 milivoltios es una cosa y si le pongo 5 voltios por ejemplo haya discrepancia en la frecuencia de corte ¿qué les parece? ¿escucho propósito? la carga del capacitor ¿sabes? 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 bueno en realidad si se acuerda un poco de componentes electrónicos acá tenemos dos efectos digamos principales que van a haberse afectado los inductores ¿por qué? porque disipación de potencia bueno puede ser eso pero en realidad el problema es por la corriente cuando si estas tienen algún tipo de núcleo la no acá por la cuestión de la resolución no se supone que estamos midiendo bajo las mismas condiciones o sea comparamos contra el mismo instrumento de medición o sea que digamos que suponemos que se comporta prácticamente igual el problema es por ejemplo en los inductores acuérdense que cuando empiezas a circular más corriente puede haber efectos de saturación no sé de cuánto pero se modifica la inductancia efectiva y en el caso de los capacitores recuerden también de que la capacidad efectiva se va a ver afectada por dos cosas una porque depende de la capacidad efectiva de la tensión al cuadrado que aplicada y otra porque depende de la tecnología obviamente del capacitor este si hay más tensión puede haber más corriente de pérdida y eso también afecta el valor efectivo de la capacidad ¿está? por ese lado la cosa así que ¿qué iba a decir? ah les quería mostrar el del pasaban ya les voy a mostrar otra cosa interesante esto que les estaba diciendo que tiene un segundo acá vamos a ver esto acá vamos acá esquemático bien si cojo acá la simulación esta se supone que dijimos omega 0 en 500 kilohertz debería ser y un ancho de banda de 2 pi por 318 kilohertz entonces corremos la simulación y le gusta esto voy a hacer una cosa vamos a vamos a sacar primero esto como podría ser para medir acá exactamente dónde está la omega C eso de 500 qué les parece cómo podría saber exactamente dónde está la omega C por un lado voy a medir acá lo que podría hacer sin acercar un poquito es medir el ancho de banda 3D vamos a ver los cursores voy a poner acá si lo puedo mover fácilmente acá tengo prácticamente menos 6 entonces me tenía que ir acá menos 9 vamos a ver nada más un segundo a ver si puedo mostrarle esto adiós si me altera acá el curso acá cuando está en la banda de paso acuérdense que me tiene que quedar menos 6 dB porque es como que estaría sintonizado el filtro a la frecuencia acá en la banda de paso y sería transparente entonces me queda la impedancia de carga en la generador igual yo estaría midiendo la mitad bueno voy a activar esto de nuevo por lo tanto si yo me voy acá a los extremos tendría que ir acá que tengo prácticamente menos 6 tendría que ir por un lado acá menos 9 y por el otro de acá también a menos 9 o sea vengo por acá ya que lo ajustemos esto fíjense respecto a la banda de paso 3 dB para abajo en cada esquina cuánto tengo 300 y pico de kilos y a ver cuánto había calculado yo acá 2 pi por 318 tengo acá 2 pi 317 casi 318 o sea que ahí está bastante bien la simulación ahora hay que hablar don Frank Díaz sí también tiene razón Don Chirino eso es cierto pero lo otro tiene que ver con esto si yo me voy por acá fíjense lo que pasa lo vamos a poner aquí voy a hacer para negar esto les muestro algo tomo en cuenta acá la fase claro eso es lo que estaba por hacer exactamente Don Chirino porque tengo que ir que me estoy moviendo con este necesito esto pero el paso que acá debería ser menos porque tengo fíjense tengo 6 elementos reactivos por lo tanto esto debe estar justo prácticamente menos 360 me daría ahí le muestro prácticamente fíjense que en realidad debería ser 360 tengo la fase justa a 474 400 casi 480 kilohertz lo mismo podría hacer como les decía recién también si yo un poco la simulación no la simulación si no si lo probamos acá esto me faltó cambiar a que algo les esto vaya de convendría de cuánto hay un kilo que he puesto de 10 kilos ¿está andando bien esto? no una pregunta aquí y algo que no le gusta ¿está andando bien? Un segundito, que vamos a ver, esto de acá, esto de acá. A ver. Bueno, acá andaba tan lindo de otra vez. Algo no le piache mucho. A ver. Un segundo. 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 si quiero arrancar esto un segundo a ver si funciona ahora si ahora va queriendo 10 kilos 5 megas bueno acá esto se ve de la fase que pasa cuando pega una vuelta completa ya pasó de los 360 por eso acá con la interpreta se vuelve vamos a ver que se ve más lindo le vamos a poner acá 100 kilohertz fíjense acá el ruido este que está acá abajo eso a baja frecuencia el comportamiento que tienen ahí los componentes y la medición entonces yo acá podría si saco la fase por ejemplo para medir más o menos donde me quedo acá pongo los cursores ahora se nos termina en un breve instante view cursores entonces puedo poner acá voy a poner más fíjense respecto al 1 aquí lo podré ver tengo 2 fíjense acá voy a tener bueno justamente ahí lo que están viendo hay dos cosas una por el comportamiento propio la frecuencia de antiresonancia que tiene tanto el capacitor como el inductor por eso ya cuando pasa acá los 2 megas que esto idealmente debería seguir con pendiente negativa hacia el infinito pero bueno acá empieza en juego la frecuencia de antiresonancia que tiene tanto el inductor como el capacitor ese es el problemita y ya que podría medir perdón poner acá delta vamos acá entonces podremos mover este ¿por qué no lo cambia? ah 2 3 el 2 quiero como referencia este ahí entonces acá podremos moverme hasta que encuentre acá los donde hay una diferencia hay prácticamente menos la de arriba menos 3 está más o menos en 671 kilohertz la otra es tener que ponerle perdón 3 2 2 por acá también más o menos por ahí estaría la de abajo en 340 kilos más o menos en 341 kilos y la de arriba en 600 y la diferencia entre los dos son más o menos 330 más o menos nosotros habíamos calculado que tenía que ser el orden de los 300 ¿dónde estaba acá? 318 320 kilohertz ¿está? es más yo esto lo corro a 10 megas por acá vamos a hacer singles pero además todavía miren cómo crece después ¿está? bueno ¿qué más? les quería mostrar bueno yo había querido hacer un elimina banda por acá y lo arro esto acá pasa banda elimina banda como había andado bien les voy a mostrar un segundo para que vean qué puede pasar con los componentes vamos a hacer un barrio de frecuencia con otro circuito con el single miren lo que me dio eso era un elimina banda que quise hacer bien les muestro como lo que había querido usar no tengo nada de metal acá voy a mostrar el circuito me había puesto a miren cómo el circuito me había puesto a desarmar agarré unos inductores que encima ni siquiera son de núcleo cerrado sino de núcleo abierto entonces esto la interacción que tiene por la dispersión del flujo magnético entre estos inductores fíjense lo que me da ahí cualquier cosa no tengo nada no tengo nada mano ah tú me escuchas acá por ejemplo esa fue la respuesta ahora yo estoy metiendo un objeto de metal entre los inductores corro nuevo esto cambio la forma si yo pongo chapitas de metal para tratar de hacerlo como de blindaje empieza a hacerle cualquier cosa digamos porque como uno es de núcleo cerrado las inductancias tienen un montón de pérdidas de dispersión magnética entonces empieza a acoplarse entre sí o influenciarse digamos entonces hay que tener cuidado también con la tecnología digamos de los inductores que se usan obviamente por ejemplo sería por ejemplo con un toroide como dice acá Don Chirino ahí se minimiza el efecto de dispersión magnética inclusive hay unos toroides que además estar hechos en forma toroidal tienen una carcasa que lo cubre otras técnicas también que tengan en cuenta como también mencioné acá sería de la distribución geométrica que pueden tener los inductores para tratar de que el acople magnético o las interferencias entre ellos sea mínima y bueno y así se pueden hacer muchas muchas consideraciones al respecto entonces no influye solamente la parte fíjense puramente electrónica sino que tener en cuenta los efectos geométricos o distribuciones espaciales lo mismo sucede obviamente que estamos haciendo acá para frecuencias bajas pero imagínense para el caso de alta frecuencia donde ustedes quieran trabajar esto aprovechando por ejemplo las propiedades de las contantes dieléctricas de un circuito impreso para tener en cuenta el efecto de las capacidades distribuidas las inductancias de las pistas bueno aprovecha eso y se construyen filtros de estas características para hacer acoples de antenas etc bueno así se puede hacer un montón digamos por ahí de prácticas o experimentos por ahí que hacen que a uno se le prenda un poco la mala luz de cosas a tener en cuenta yo había hecho este también que les decía había puesto acá componentes reales que los que me di con el LCR bueno lo mismo podía hacer la simulación acá vamos a tener lo mismo que el otro solamente que ahora me está echando la bolita de que no la encuentra de nuevo que hace de esto que había mostrado antes el caso del pasado anda obviamente aparece un poquito más de lo que debería ser lo que contratamos contra las mediciones quise ir con el Analog Discovery bueno parece que ya se hace una tarda de mina casi este bueno la idea era mostrarles como podía dar en forma práctica las simulaciones no sé si tienen alguna duda al respecto después les subo esto que les había mostrado el otro el powerpoint que estaba digitalizado en pdf vamos a ver esto quedan acá lo mismo estamos pequeños con otra frecuencia de corte que está planteada de cómo aprovechar para hacer la parte con normalización con el circuito desnormalizar los componentes después se los subo se los tiene a mano digamos tiene un montón de ejemplos más digamos sería para para que tengan a mano por ahí qué sé yo no sé que parece que tienen suficiente pero cualquier cosa probamos algún otro ejercicio lo que necesite ya se termina así que nos despido más buenas noches tengan buen fin y cuídense del COVID por las dudas vamos a ver Gracias.